Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Edith Tapia, soy de Guadalajara y quiero compartir con ustedes que gracias al curso de Multinivel Sin Rechazo, empecé a entender lo que es la marca personal y de cómo encontrar prospectos para mi emprendimiento. Me ha ayudado bastante, es un curso que te va llevando paso a paso de cómo hacerle, no es nada difícil y muy fácil de entender. Y lo que me gusta es que tienes el apoyo y capacitaciones de parte de la academia. Se los recomiendo bastante y de verdad, aprovechen Multinivel Sin Rechazo, no se van a arrepentir.